¡Catorce! Roser y Carlos deben estar a las dos y doce en Cristales porque vayan a las cuatro y doce Tierra Galindo y a Tresmelita Salazar Ah, Diana produció Sesenta y uno Diana y a Tres deben estar en Cristales a las cuatro y treinta y tres porque bailan a las seis y treinta y tres Gabriela Fernández y Josep Lamir Martínez Setenta y tres Gabriela debe estar a las cinco y nueve para registro de Cristales baila a las siete y nueve Lady Valeria Palacios y Cristian Rivera de la Fundación Artística Estirio y Sabó Sesenta y seis Sesenta y seis Lady debe estar a las cuatro y cuarenta y ocho para registro baila a las seis y cuarenta y ocho Cindy Benítez y David Zúñiga De Bebelecua Setenta y uno Deben estar a las cinco y cero tres para registro Cinco y cero tres Julián Restrepo y Gabriela Redondo de Master Swing Ah, perdón, perdón, perdón Kelly Joana Ríos y Julián Fernando Baca de Imperio Juvenil Tres Número tres Kelly Joana debe estar a las uno y treinta y nueve en registro baila a las tres y treinta y nueve Julián Restrepo y Gabriela Redondo de Master Swing Cinco y nueve Cincuenta y nueve Para Julián Restrepo y Gabriela Redondo Cincuenta y nueve Deben estar a las cuatro y veintisiete para registro en cristales Luna Trujillo y Luis Alvarado de Combinación Romera Treinta y ocho Deben estar a las tres y veinticuatro para registro en cristales baila a las cinco y veinticuatro Julián y Sepúlveda y Llego Vidal de Estimis Amor Número treinta y siete Deben estar a las tres y veintiuno para registro en cristales Rosa Enríquez y Sebastián Suárez de Esencia Latina Dieciséis Rosa tiene que estar a las dos y dieciocho minutos de la tarde de registro en cristales Carol Juliet Espinosa y con Felipe Alvarado Agosaz con el baile a golpe de salsa Cuarenta y siete Cuarenta y siete Deben estar a las tres y cincuenta y uno para registro en cristales Vayan a las cinco y cincuenta y uno Natalia Joana Montes y Antonio Arango Cincuenta y seis Natalia estar a las cuatro y dieciocho en registro en cristales Yudith Tatiana Castro y Yolande Piñones Escuela Baile de las Estrellas Mundial de la Salsa Número veinte Deben estar a las dos y treinta de la tarde para registro en cristales Mayra Navia Y Juan David Palacio La Estrella Mundial de la Salsa Cincuenta y cinco Deben estar a las cuatro y quince de la tarde para registro en cristales Natalia Bedoya y Ricardo Herrera Fumbidí Ritmo y Sabor Producción Sesenta y ocho Natalia debe estar a las cuatro y cincuenta y cuatro para registro en cristales Kimberly Landazzo y Cristian Copete Dejundiví Sesenta y cuatro Química debe estar a las cuatro y cuarenta y dos porque vayan a las seis y cuarenta y dos Diana Delgado y Alexis Reyes Producción Producción Treinta y cinco Diana Delgado debe estar a las tres y quince en cristales Baila a las cinco y quince Luisa Paloma y James Rejipo de Impacto Latino Nueve Debe estar a las cuatro y cincuenta y siete en cristales para registro Luisa Paloma y James Rejipo Emily Romero y Andrés Felipe Murcia de Salsa con clase de yugo Número siete Debe estar a las cuatro y cincuenta y uno en registro Baila a las tres y cincuenta y uno Yonahana Castillo y Luis Fernando Delgado De Salsa con clase de yugo Seis dos Sesenta y dos Debe estar a las cuatro y treinta y seis en cristales Para registro Cuatro y treinta y tres en cristales para registro Nicole Vega y Reina Pedrosa de Constitución Latina Treinta y tres Nicole debe estar a las tres y los nueve para registro En cristales ¿Devolverte el defilado de Murcia? ¿Deiversita? Ciento ¿Cuál es? ¿Dónde está el defilado? Ah, el 7 A la 1 y 51 en registro 1 y 51 en registro Dayán, Esteban y González y Jefferson Valencia del Interrumpa Adams 42 Dayán debe estar a las 3 y 36 en registro en Cristales, 3 y 36 Paula Morales y Camilo Sánchez De Tango Vivo y Salsa Viva Pasadilo 21 Paula debe estar a las 2 y 33 en Cristales para registro 2 y 33 Dayana Jiménez y Yandei Barmeneses de Ritmo Latin Show 54 Debe estar a las 4 y 2 de minutos en Cristales para registro 4 y 2 es para registro Isabela Franco y Cristian Asprilla de Ritmo Latin Show Isabela 17 Isabela debe estar a las 2 y 21 para registro en Cristales 2 y 21 Giseta Borda y Dayana Hernández de Ritmo Latin Show 26 26 Deben estar a las 2 y 48 para registro Mayra Alejandra Zapata y Miguel Ángel Rodríguez Salta Salsa Caleña Juntación Escuela de Baile 70 Mayra debe estar a las 5 de la tarde en registro Mayra a las 7 de la noche Andrea Restrepo Muñoz y Nicolás Comentaranjo Salta Salsa Caleña 43 Andrea debe estar a las 3 y 39 en Cristales para registro María Fernanda Murillo y Anderson Ricardo Mejía de Salta ¿No bailan? De una vez señálenos ahí con un colorcito Un poco de colorcito Soltémoslo Soltémoslo Veintidós 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 Y le poné colorcito para saber Verdecito Listo Sigamos Sirena Sirena Fernanda Rocha y Raya Mandoño Salsa Caché Salsa Caché 48 48 48 48 Van a estar a las 3 y 54 en Cristales para registro 3 y 54 Jenny Sarmiento y Andrés Felipe Ortiz Estrella del swing Miguel 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 49 49 49 Deben estar en Cristales a las 3 y 57 para registro Miguel Daniela Zamora y Michael Paredes Nueva Dimensión No Don Luis Carlos 27 27 Daniela debe estar a las 2 y 51 para registro de Cristales Ana María Delgado y Jorge Cruz Nueva Dimensión 45 45 Ana María debe estar a las 3 y 45 en Cristales para registro Leslie Daniela Castro y Andrés Morales Nueva Dimensión 10 Número 10 Leslie Leslie debe estar a las 2 de la tarde para registro de Cristales Angie Marcela Duque y Juan David Ospina de Constelación Latina 40 40 Debe estar a las 3 y 30 Angie para registro Angeline Castro Caicedo y John Freddy Herrera De Combinación Número 23 Angie debe estar a las 2 y 39 para registro 2 y 39 Karim Tornel Mina y Sebastián Ortiz Salsa y Swing Expresión Salsa y Swing Nadie Producción 2 y 39 para registro de Cristales ¿Está guardando? 25 25 Deben estar a las 2 y 45 para registro Karim Yorrey Karim Yorrey Nicole Dayana Ortiz y Carlos Alberto Peña Salsa y Swing Número 12 Deben estar a las 2 y 06 para registro de Cristales María Camila González y Sergio Andrés Bajardo 31 María Camila a las 3 y 03 deben estar en Cristales para registro Lidia Daniela Esplina y John Anderson Lerma de Haces del Ringo 29 29 Deben estar a las 2 y 57 para registro de Cristales Gerenice 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 Boya Tobar Y Manuel Campas Reyes del Swing 34 34 Deben estar a las 3 y 12 para registro Daira Alejandra Cuero y Oscar David Ordóñez Swing Latino 5 5 5 Deben estar a las 1 y 45 en Cristales para registro Lauro Osorio y Esteban Ramírez Swing Latino 57 Deben estar a las 4 y 21 en Cristales para registro Kiara, Giselle, Olaya y Juan José Cubillos Haces del Ringo 69 69 Deben estar a las 4 y 57 en Cristales para registro Jessica Hing y Alejandro Cachimbo Constelación Latina Número 12 Deben estar a las 2 y 03 en Cristales para registro Y Giselle Fernanda Manzano y Giselle Lotoño Producción 2 2 Deben estar a las 1 y 36 para registro en Cristales María Camila Valencia y la de Mil Cisterra Fundación Pionero del Ringo 67 Deben estar a las 4 y 51 en Cristales para registro Paula Andrea Pasos López y Oscar David Unidos Palacio Sase y Control Sase y Control Producción 44 44 Deben estar a las 3 y 42 para registro en Cristales Daniela Garcés y Jefferson Vázquez Barruto Fundación Artística y Cultural Don Milton Rivas 53 Deben estar a las 4 y 09 en Cristales para registro 4 y 49 Eliana Lisette Villa y Luis Sala con 2 Barruto 1 1 El número 1 Deben estar a las 1 y 33 en Cristales para registro Mayra Alejandra Sierra y John Javier Vargas Danza Latina 72 Deben estar a las 5 y 06 en Cristales para registro 5 y 06 En Ilse Montero y Jefferson Alfredo Rivas 4 50 En Ilse Deben estar a las 4 de la tarde para registro Karen Flor y Davis Leudo Estriz Tanza 18 18 18 Deben estar a las 2 y 24 para registro en Cristales Sandra Arroyo y Juan David Correa Revolución Latina Ahí ve 13 Deben estar a las 2 y 06 en Cristales 2 y 06 Leany Alejandra Muñoz y Henry Quijano Furor Latino Provisión 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 52 Deben estar a las 4 y 06 en registro Lisset Lisset Ledema y John Alexi Rojas Combinación Rupera 39 Deben estar a las 3 y 07 en Cristales 3 y 07 Evelyn Laurido y Juan Carlos Mesaquillo Postelación Latina 41 Deben estar a las 3 y 07 en Cristales Para registro Leany Rivas y Juan Carlos Preciado De Bombas Ancera 19 Deben estar a las 2 y 27 para registro Karen Lisset Todo y John Freyman Salazar De Star Latina 32 Deben estar a las 3 y 06 3 y 06 en Cristales para registro Shadini Jaramillo y Miguel Ángel Fajardo De Constelación Latina 58 Deben estar a las 4 y 24 Para registro en Cristales María Camila Salazar Y Diego Armando Castillo Senfón 28 Deben estar a las 2 y 54 para registro 2 y 54 María de Los Ángeles González Y Breiner André Morilla Nueva Juventud 51 Deben estar a las 4 y 03 Suárez y Yolanda Reina Y Sebastián Claros Estrella Mundial de la Salsa 24 24 Deben estar a las 2 y 42 En Cristales para registro Daniela Castaño Daniela Castaño Y Jair López Despreciosa Sierra 60 Deben estar a las 4 y 30 4 y 30 en Cristales para registro Laura Natalia Laura Natalia Benavides Y Ray Esteban Aquí los ha quedado Maestro Diego Rojas 63 Deben estar a las 4 y 39 4 y 39 para registro Francis Leigh García Francis Leigh García Y Jefferson Camilo Talento en los pies 30 Deben estar a las 3 de la tarde 3 de la tarde para registro Viviana Sandoval Y César Villán Juventud Romera De Yuco De Yuco Número 4 Deben estar a las 1 y 42 Para registro Jessica Pérez Ibai Rupolanco Juventud Romera De Yuco 8 Deben estar a las 1 y 54 1 y 54 para registro Valeria Cano Y Cristian De Star Latin 36 Deben estar a las 3 y 18 3 y 18 para registro María Camila Sánchez Y Diego Gallego De Sabor y Swing Sabor y Swing Producción 15 Deben estar a las 2 y 15 Para registro 2 y 15 María Camila Uñez Y Jonathan Arrechea De Imperio Bonilla De Imperio Bonilla 65 Deben estar a las 4 y 45 4 y 45 para registro Emilio Rodríguez Emilio Rodríguez Y César Millán Emilio Rodríguez César Millán 46 Deben estar a las 3 y 48 Para registro 3 y 48 para registro Terminamos pareja cabaleta 10 ¡Gracias! ¡Gracias!